Recuerdan de la denuncia del presentador que él, fue él el que denunció a esta chica porque supuestamente lo estaba acosando, era extorsionadora y demás. Ok, la chica se comunicó con un alentito y dijo, a ver, la historia tiene dos partes y yo necesito contar... Yo no creo a él. A Marcelo Cornejo tú le crees. Todavía ni ha dicho nada, Marcelo. Pero vamos a ver qué dice la chica. Igual quiero escucharte, amiga linda. Polvitos para ti desde allá. En el último año fui su manager, estuve en eventos con él, editaba los videos, estuvimos en la producción de Doctor TV. Se suponía que todavía no teníamos auspiciantes, pero él igual quedaba en darme menos de 200 dólares. Todo diciembre del año pasado, él iba a mi apartamento a cualquier hora, iba a buscarme, iba a molestarme, iba a atormentarme, encima de que hubo una tercera persona, otra mujer, que también estuvo acosándome. Entonces, ya como la situación se tornó media fea, él iba insistente, Marcelo iba insistente. En enero me dijo que quería estar conmigo otra vez, que quería estar con tres mujeres. Entonces, yo al señor no lo entiendo, porque si tiene los pantalones de querer estar con tres mujeres, él había quedado de pagarme el último dinero que me debía, que obviamente era enero y febrero. Entonces, a finales de febrero, me dijo, ya te voy a pagar. Ok, esperé, esperé, esperé marzo y me decía, ay, ya ahorita no tengo, ahorita no puedo. Pero cuando se trataba de hacer los trabajos, yo sí era muy puntual, yo sí tenía que estar hasta las 12 de la noche, yo sí tenía que ir de lunes a domingo a la hora que a usted. Entonces quería decirles que nadie lo acosa, que yo no soy una extorsionadora, es que si tanto querías ayudarme, pagar mis estudios, eso era lo que tú decías y no sé qué, miles de cosas más que ni una hiciste, entonces no me vengas a molestar y arruinar mi juventud, porque yo a ti ya te he ido a dos años y yo ya no te puedo seguir dando atención, yo ya no te puedo seguir atendiendo, búscate una niñera o no sé qué, qué es lo que tú necesites, porque creo que es lo que estás buscando. Por favor, usted, lancese usted. A ver, mira, esta situación es súper complicada, ¿por qué? Porque yo creo que entre mujeres, obviamente que yo creo que nos debemos de defender entre mujeres y entre seres humanos. Pero me pregunto yo, si él le propuso, o sea, si él ya estuvo con ella y le propuso estar con más mujeres, me imagino que ella en algún momento le dio esa cuerda. Quería masacre a tres. Claro, como para que él le proponga. Entonces, o sea, como mujeres también no debes de abrir la puerta a algo que después tú vas a decir, chuta, o sea, después la quieres cerrar y es complicado. Entonces, yo creo que hay que respetarse también como mujer y ser objetiva. O sea, si yo estoy trabajando con alguien, entonces yo no me puedo meter con esa persona a tener nada, o sea, ni siquiera algo sentimental ni nada, es estrictamente de trabajo, porque si no después se confunde la situación y pasa estas cosas. Vamos a ver después, ¿hace qué tiempo ella le pasó esto? Que lo de la denuncia, está puesta en junio, revisamos la fecha y decía junio. Sí, no, no, la audiencia fue en junio, pero ella vendía desde antes, desde abril. O sea, ya hubo audiencia. Ya hubo audiencia, fue en junio inclusive. A ver, yo por lo que entiendo, corrígeme Santiago, es por lo que entiendo, porque es la primera vez que ella se pronuncia, ¿no? Porque nosotros aquí compartimos esta denuncia, que es pública, que está en internet, que le llegó a él, igualmente la compartió, pero bueno, con nombre y apellido, cuál es el nombre del presentador, ¿no? Por lo que entiendo, ella, según lo que dé a entender o afirma, o lo que te contó a ti en otras cámaras, es que ella tuvo un romance con él, con el famoso presentador. Habría tenido un romance, sí. Habría tenido supuestamente, aparentemente. Dice, duré dos años con él. Claro. El primer año, no, a partir del segundo ya me convirtió en su manager, es lo que dice ella. Claro, o sea, es bastante delicado porque él está casado. Exacto, él es casado. Él es casado, yo lo quiero mucho, yo siempre he dicho, no meto las manos en fuego por nadie, me gustaría tener también su versión, yo hablé con él, me dijo que no quería pronunciarse, me dejó hasta en visto, digo, bueno, ya me dejó en visto, quizás no quiere que esto se haga mucho más grande, pero al menos yo no vi en la pauta lo de esta chica, seguramente fue algo de último momento, pero así lo hubiese sabido, sí me hubiera contactado con él, hubiera dicho, ¿sabes qué, ñaño? Mira, esto va a pasar, me gustaría al menos tener una versión tuya, porque debo comentar esto, también paga por comentar, claro, para al menos poderte defender, o no solamente defender, sino que decir, comunicar tu versión, porque siempre hay dos lados, ¿no? Si bien es cierto, tú legalmente dices el primer paso, denunciándole a ella de extorsionadora, de que te está acosando, pero ella dice algo súper grave, o sea, es algo ya sexual, ya fuiste supuestamente pareja, y que luego no le querías pagar, y le pagaban muy poco, y que el trío sexual, o sea... Que llegaba la hora que le daba la gana... O sea, es algo bastante, bastante delicado, pero a lo que voy es también, y comparto mucho contigo, ¿no? Hay un refrán que suena hasta machista, podría ser, ¿no? Que el hombre propone y la mujer dispone, ¿no? Considero yo que en una relación de dos adultos, hay que manejarlo entre adultos y como adultos, porque no son los niños, ok, tú quieres vacilar conmigo, recuerda, yo estoy casado, ¿no? Exacto. No me importa, vacilemos, ok, vacilamos, ¿no? Que no digo que esté bien, ¿no? Ese es el problema cuando no sabes con quién te metes. Claro, y otra, ok, vacilamos o trabajamos juntos, hay que saber diferenciar las cosas. Me da pena, porque yo lo quiero mucho, es mi amigo, es mi compañero, me da mucha pena, porque no solamente perjudica a él, sino también perjudica a su círculo cercano. Ojalá que se solucione, porque por lo que veo, la chica está dispuesta a contarlo todo. ¿Quiere venir en vivo? Bueno, yo me voy a referir netamente a la denuncia. A mí me tiene sin cuidado si tienen o no, si tuvieron o no una relación, porque realmente eso tendrían que probarlo de parte y parte. Para mí, Marcelo tiene su esposa, tiene su familia y merece respeto. Si ella lo quiere exponer de esa manera, haya ella que quiera manejar ese asunto. Yo voy a referirme netamente a la denuncia. Cuando uno pone una demanda o una denuncia, siempre tiene un sustento y el motivo por ponerlo. Y si el presentador, Marcelo Cornejo, puso una denuncia por acoso, él tendrá los respectivos sustentos para poderlo tener. Porque recordemos que si alguien hace algo ante la ley y luego no la puede sostener, eso se puede revertir. Y irse en contra de la persona que lo hizo. Entonces, aquí el tema central es el acoso. Puede ser laboral, personal, como sea. Él tiene que probar que esta persona lo acosa. Y ella tiene que probar que de parte de ella no ha habido ningún acoso y con esto se va a solucionar el problema o que vaya a haber. Pero realmente, si pasó o no pasó, eso es algo entre ellos. Bueno, conozco, no digo este caso porque este caso no lo conozco, conozco muchas mujeres que se han ilusionado con hombres casados. Y cuando esos hombres casados no han querido continuar, se ve este tipo de cosas que salen a la luz para que de una u otra forma su mujer o su familia se entere de lo que ha estado atrás y lo que ha estado pasando. No es el caso de ella porque no la conozco, pero hay muchas cosas que mientras no salga todo a la luz podemos crear varias situaciones que no necesariamente son. Yo por eso me refiero netamente a lo que es real y a lo que existe que es la demanda y la denuncia de acoso. Pero, Soraya hermosa, te toco la pierna como María Viteria. No hay que contarnos solamente en el plano legal, porque el papel aguanta todo. Tú no dijiste... No, tienes que probarlo. Escúchame, tú no dijiste la otra vez que tu ex, el papá de tu niño, te acusaba a ti de acosadora y todo. No, no, que me dijo que me iba a poner una denuncia por acoso. Yo vivo tranquila, porque tú mañana puedes decir a mí el Cuy o Patricio Pareja viene y te pone una denuncia por acoso. Te pueden ir a denunciar. El problema aquí se da es que la persona que va a denunciar tiene que sustentar su denuncia. ¿Por qué? Porque de lo contrario, mañana el Cuy, o en este caso Soraya, al ir allá dice, bueno, esta persona me está dañando, yo no lo estoy acosando, yo pruebo, eso se va en contra de ellos. El papel no aguanta todo. Toda persona es inocente hasta que se muestra en lo contrario. Claro, por supuesto. Ok.